hola cómo están vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la A vamos a hacer un dibujo para arena vamos a hacer un castillo de arena más o menos de esta forma acá baja por acá de esta forma aquí otra linecita sube un poco vuelve a bajar por aquí baja y se junta entonces bajamos un poquito aquí vamos a hacer una manito que está jugando con la arena entonces sale más o menos desde acá por aquí tenemos el primer dedito llega hasta acá y por aquí vamos a hacer un dedo de esta forma el primer dedo el otro está como por aquí abajo por acá el otro lo tiene como levantadito hacia este lado entonces más por acá de esta forma así y el último dedito sale desde acá más o menos viene por aquí y se ve como por detrás del otro entonces vamos a hacer las uñas la primera por acá por aquí vamos a hacer otra por aquí otra y aquí por aquí vamos a hacer otra de esta forma entonces la manito sale por acá y por acá de esta forma aquí vamos a hacer una manga de una camisa que sube por aquí y sube hacia allá entonces aquí vamos a bajar el castillo por acá baja de esta forma baja de esta forma se abre por acá vamos a hacerle aquí una ventana de esta forma con una n trazamos la línea de abajo y por aquí hacemos otra para darle la profundidad entonces por aquí vamos a hacerle aquí vamos a dar un poco de profundidad a nuestro castillo de esta forma y bajamos por acá de esta forma hasta aquí y aquí le vamos a hacer una pala una pala arela entonces bajamos por acá de esta forma de esta forma sube un poco más baja y aquí vamos a hacer lo mismo baja por aquí y esta está enterrada en la arena entonces bajamos y aquí por dentro vamos a hacer la figurita que tiene por dentro entonces viene por acá y baja por acá y baja ya tenemos como el diseño de la pala esta palita sube no es muy larga más o menos hasta acá baja y aquí le vamos a hacer unos líneas en diagonal para ponerle los colores entonces el castillo baja por aquí le vamos a hacer unos puntos porque es de arena aquí otro más otros por acá vamos a hacer otras líneas por acá que se vea bien enterrado aquí vamos a hacer otras líneas sale por acá y otra línea por aquí otra más por acá y de esta forma ya tenemos otro dibujo para una palabra que empieza por la A en este caso arena muy bien es